El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México Entonces existe esta unión entre estas cinco instituciones de educación superior en el país que muestran la solidaridad que hubo en su momento en torno al movimiento estudiantil del 68. El movimiento DEC 68 inició, como bien lo sabemos, con un juego de fútbol americano entre estudiantes de la vocacional número 2 del Politécnico y la preparatoria privada Isaac Cochoterena, que generó un enfrentamiento que trascendió el plano deportivo provocando un conflicto que fue disuelto por el cuerpo de granaderos del Distrito Federal. Todo esto desarrollado en las inmediaciones de la Plaza de la Ciudadela. Participar en este inmemorable evento referente al compromiso social del Instituto Politécnico Nacional con México y particularmente con los jóvenes, los que nos motiva a seguir siendo politécnicos de corazón y poner siempre la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Resulta que entra el ejército y cuarto por cuarto va buscando todo lo que tenga que ver en relación a esto y se llevaron panfletos, una que otra foto nueva con una fotografía y hasta una que otra película con camaritas todas amoradas. Entonces, eso es lo que me explica que no tengamos mucho documento, porque si esto fue así, imagínense el ejército cuarto por cuarto, agarra de sorpresa a los muchachos, les quita todo lo que tenga que ver con esto y eso es lo que nos está costando trabajo. Pero por lo pronto se habrá testimonios orales, desde luego, también ya tenemos algunos libros identificados y ojalá sirvan para todo aquel que está interesado en conocer nuestra historia, porque yo creo que a partir de ahí surgió un nuevo mundo y esto de 31, pues a lo mejor no más abona a que este nuevo mundo sea posible y aquí me refiero que la mayoría tenga también un beneficio o la posibilidad de salir adelante en este país. Muchas gracias, no aguanten saludos de Chapino y cuando gusten, allá nos atendemos. Este espacio del 68 al 2018 y estas reuniones entre rectores y componedas del Comité Interuniversitario también se dio como un espacio para reflexionar sobre el rol de las universidades en el cambio social en México y en particular el rol de las universidades en la construcción de ciudadanía. Y en ese sentido hay dos aspectos. Por un lado, la autonomía como algo indispensable para el desarrollo de estas actividades, para mantener el carácter de crítica independiente y libre que nos debe de caracterizar. Y por otro lado, la función, la visión que también tenemos las universidades para salvaguardar las visiones de largo plazo, más allá de las coyunturas políticas. Y creo que estos dos elementos son indispensables para seguir contribuyendo desde las universidades a la construcción de la ciudadanía, al avance en la democracia y al respeto y garantía de los derechos humanos. Necesitamos entonces recoger las experiencias históricas anteriores para desideologizarlas, historizarlas y aprender de ellas. Este es el sentido de que ahora volvamos a ver los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Se trata de mirar atrás para lanzar la historia hacia adelante, hacia una mayor liberación, una democracia más profunda y una justicia social más abarcante. La Universidad Iberoamericana, como universidad particular, está sumamente complacida con la oportunidad de conmemorar este acontecimiento junto a instituciones fundamentales como la UNAM, el COLNEX, la Universidad de Chapingo, el Politécnico. Su deseo es que la nuestra sea una memoria subversiva, una memoria transformadora, que abra nuevas posibilidades para el futuro, particularmente para los más jóvenes. Al terminar esta sesión, la Universidad Iberoamericana, representada en mi persona, hará entrega a la Universidad Nacional Autónoma de México, representada por su rector, de una obra artística que vamos a develar más adelante, que se llama La Patria Desgarrada. Esta pieza es el resultado de una intervención textil y un performance desplegado en distintas fases a lo largo de diez meses. Es el esfuerzo o el atrevimiento de nuestra comunidad universitaria a reconocerse en el hermoso, aunque vejado rostro de nuestra patria y de comprometernos a colaborar en la tarea de reconciliación y justicia que nuestra historia y nuestro pueblo merecen. Este año, 2018, la Universidad Iberoamericana celebra 75 años de vida y ha querido celebrarlo, reconociendo esta mutua filialidad que tiene con la máxima casa de estudios en nuestro país. En efecto, la Ibero no hubiera sido posible sin la voluntad y el apoyo propiciatorio de la UNAM, en quien los jesuitas mexicanos nos reconocemos y vemos la continuidad de la pasión con que los primeros jesuitas del México virreinal emprendieron la tarea de cultivar el espíritu con que habla nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bien, se decía, debemos conmemorar este movimiento porque hace 50 años nuestros estudiantes, académicos y trabajadores, eficazmente en una unión sin precedentes, protestaron contra los excesos e injusticias de un Estado autoritario e insensible a los vientos de cambio. Un movimiento que dio un origen a una gran movilización en demanda de justicia y para exigir la libertad de expresión y el derecho a disentir y a ser escuchados. Un movimiento también que terminó en una tragedia en la plaza de las tres mujeres. Por todo hecho, como se dice, como ya lo dijeron los siguientes directores, convocamos aquí, en la Torre Tlatelón, en este lugar paradigmático para dar inicio a las acciones culturales de este comité interinstitucional. También por eso, por supuesto, ya lo decía, recibo con gran agrado y le agradezco a la Universidad Europea Dominicana esta muy simbólica pieza de arte que lleva el nombre de la patria a desgarrar. Porque en el 68 se nos desgarró la patria y desde entonces ya está la fecha. Nuestro pueblo viene circulándola, restaurándola a fin de darle unidad, armonía y paz. Y esperemos que algún día así lo conciamos. Efectivamente, muchas gracias por esta simbólica pieza. A su permanente entrega y mi entusiasmo hay que sumar la solidaridad de las instituciones aquí presentes y el apoyo de distintos organismos autónomos que nos han interesado en el tema y se han solidarizado con esta iniciativa. Déjenme cumplir. De veras, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y como de alguna forma decía el Rector del Ibero, que a través de estos momentos y de su denuncia histórica siga hablando nuestro espíritu. Muchas gracias.